Solo por tu amor Solo por tu amor Hasta el cielo llegaría Solo por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor Las estrellas te traerían Solo por tu amor En la soledad De mis pensamientos Me siento enloquecer Si no estás aquí En la oscuridad Veo tus ojos Cerca Cerca de mi Solo por tu amor Solo por tu amor Por el cielo Quiero respirar Tu aliento de rosa Sentir mi corazón Muy dentro de ti Quiero penetrar Quiero penetrar Tus pensamientos Y por siempre Y por siempre Estar junto a ti Solo por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor